Secreto creo que no hay, creo que se llama trabajo día a día, cada año me siento mejor porque me cuido mucho a nivel físico y mental y creo que siempre desde el inicio de la temporada hasta el final me cuido mucho. Y luego me siento muy bien en el campo, trabajo mucho como he dicho en el entrenamiento y creo que luego se ve en el partido. No me quito porque es un sueño de todos los jugadores creo, pero al final el más importante es lo que hago con mi equipo, si puedo ayudar a mi equipo a ganar títulos lo hago y a demostrar cada día que merezco jugar a este nivel. Luego el Balón de Oro es como he dicho, todos los jugadores lo quieren ganar un día y yo también. Igualar no sé, porque es otra época, otro sistema, otros jugadores, creo que lo que he hecho con Cristiano y Bale ya se acabó, pero fue un año de goles y goles. Creo que es un trío que se va a quedar siempre en el fútbol, pero lo que puedo decir de Eden y Vinicius que son dos grandes jugadores y siempre estamos juntos, intentar jugar bien, meter goles, dar asistencia, ayudar al equipo siempre como siempre a ganar partido. Creo que Vinicius es un jugador joven que ahora tiene experiencia en este club, nos ayuda mucho, en este inicio de liga mete goles, pero nos ayuda en otra cosa, con mucha velocidad y creo que no vas a ayudar todo el año, pero yo siempre estoy con él, hablo con él, si lo puedo ayudar más para que triunfar más en el Madrid, le voy a hacer, porque yo creo en él, es un jugador top. Para mí Champions League es la competición más alta, con más presión, que todos los equipos son muy fuertes, no es que nosotros estamos detrás de otros equipos, creo que el fútbol de ahora, cada equipo tiene sus cosas, cada equipo puede ganar y al final es 11 contra 11 en el campo, entonces no hay favorito. ¡Gracias!